Un corazón sencillo, es lo que te ofrezco Señor. Dispuesto a servirte, con todo lo que tengo y soy. Señor, quiero que mi vida, se consuma como un sirio en el altar. Dando luz a los demás, en su caminar. Quiero que mi vida, se consuma como un sirio en el altar. Dando luz a los demás, en su caminar. Dando luz a los demás, en su caminar. Y con tu espíritu. Dice el Sagrado Libro de Esdras. La alegría del Señor sea su fortaleza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté siempre y reine en sus corazones. Señor Jesús, en este día domingo, día tuyo, consagrado a ti. Te damos gracias porque nos has traído a esta hora de la misericordia. A esta hora, Señor, para descansar en tu presencia, Jesús, buen Pastor. Queremos descansar en tu lugar santísimo, Señor. Queremos presentarte en nuestras vidas con las intenciones de nuestro corazón. Pero sobre todo, Señor, con el deseo de rendirte adoración en esta tarde. De ser ofrenda viva a tus pies. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús, dichosos los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta tarde clama al cielo, clama por el don, el don del Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Ven y crea tu espíritus, mentes, tuorum, visita. Ven a crear, a restaurar los corazones, las mentes que tú creaste. Ven, amado Consolador, en esta hora de amor. En esta hora donde el Cordero extendió sus brazos en la cruz y de su costado brotó sangre y agua. Para darnos vida en abundancia, para restaurar nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Ven a sanar, ven a consolar. Ven, Espíritu Santo, en Espíritu Santo, y derrama tu preciosa gracia, tus preciosos siete dones, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza, temor de Dios. Ven a sanar, ven a consolar. Pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser, pasa sanando mi vida, pasa sanando mi ser. Pasa sanando mi ser, pasa sanando mi ser. Pasa sanando mi ser, pasa sanando mi ser. Pasa sanando mi ser, pasa sanando mi ser, pasa sanando mi ser. Espíritu Santo, lléname de ti, Espíritu Santo, haz tu obra en mí, Espíritu Santo. Pasa sanando mi ser, pasa sanando mi ser, pasa sanando mi ser. En esta hora de la misericordia, donde el cielo nos mira con amor, con predilección. Donde Jesús extendió sus brazos en la cruz, para la redención del mundo, te entregamos, amado Señor, el sínodo de obispos en Roma, en cabeza de nuestro amado Papa Francisco. Que la misericordia del cielo se derrame sobre toda la iglesia, sobre el camino sinodal. Vamos a entregarle al Señor, en este día, los dolores, las angustias, los temores, las luchas, nuestras enfermedades, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Oramos, Señor, por su salud mental, ven a sanar en este día, dolores físicos, emocionales, espirituales. Ven, Señor, derrama sobre tu preciosa iglesia, el don de la unidad y de la paz. Creo en un solo Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Sube a los cielos y está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua que brotase el corazón abierto de Jesús como un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. En honor a la llaga de la mano izquierda. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua que brotase el corazón abierto de Jesús como un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. En honor a la llaga del pie derecho. Bendito seas por siempre, Señor. Te adoramos, Jesús. Te damos gloria a ti, amado Rey. En este domingo te adoramos, Jesús. Ven, acércate a nuestras vidas. Te suplicamos como los discípulos de Maús. Quédate con nosotros, Señor. Pan transformado en el cuerpo de Cristo. Vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotase el corazón abierto de Jesús, con un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. En honor a la llaga del pie izquierdo. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotase el corazón abierto de Jesús, con un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. En honor a la santísima llaga del costado abierto. Amado Señor, amado Rey, las intenciones de estos hermanos que han sido escritas en el chat, hoy las presentamos delante de ti, Jesús, buen pastor. Cuando se acaba el vino, haz que se transforme en el vino nuevo y mejor. De la gracia, de la misericordia, del perdón, de la salud. Que estos deseos suban hasta el altar del cielo, como plegarias fervientes por manos de tu santo ángel. Padre eterno, yo te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, toda lengua proclame, Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Gracias Jesús. Gracias Señor. Amén. 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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe hoy y siempre. Feliz semana en el Señor para todos. Amén. Demos gracias a Dios. Llévame al jardín de tu intimidad, quiero verte una vez más. Y mirar tu rostro resplandecer, Dios sin ti nada puedo yo hacer, nada puedo yo hacer, nada puedo yo hacer. Amén. 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 Gracias.